Venga, Nora, dime tu día perfecto. Prepararía el desayuno y luego iría a llevárselo a Itayama. Hola, qué suerte. Y nos íbamos a hacer alguna ruta, al monte o así, volver a casa y pues jugar a algo. ¿Y tú, Nico? Irme a desayunar a algún sitio y luego, no sé, pues a pasear por algún puerto o algo así. Bueno, comer allí. Ya aprovechas y comes ahí. Sí. Ya que has salido. Y luego volver y pasar la tarde en casa jugando a cosas, estar simplemente con la familia y luego cenar. ¿Y necesitáis algo de vuestro Itayama y de vuestra mamá? ¿Qué necesitáis? Pues el cariño que nos dan y los ánimos y todo y, bueno, simplemente estar con ellos. Vamos a jugar a las emociones. ¿Nervios? Sí. ¿Aburrido? ¿Enfadado? Sí. ¿Contento? Sí. ¿Cómo era? ¿Sorprendido? Triste. ¿La tristeza? ¿Qué cosas te ponen triste? No sé, cuando alguien se muere o, no sé, cuando se parece algo o me hago daño. ¿Y a ti, Nico? ¿Qué cosas te hacen sentir tristeza? Bueno. Sí. Un poco eso, ¿no? Al final o cuando ya no voy a, dejo de estar en un sitio en el que estaba a gusto. ¿Y te suele dudar mucho la tristeza? Bueno, normalmente, en esas cosas que son así como más grandes y demás. Sí. ¿Y tú, Nora, qué haces para que se acabe la tristeza? ¿Para que ya no sientas más tristeza? Hablar con alguien o hacer que algo me ría, con los amigos, pues con ahorita, con la mamá. ¿Vamos con nuestros muñecos? Imagínate que una compañera tuya de clase está triste por algo. ¿Qué le dirías? Pues le acompañaría y le hablaría y le diría a ver si quiere estar sola o quiere que la acompañen o qué le pasa y a ver si lo puedo solucionar con ella. Nico, imagínate que hoy no te apetece jugar con algún amigo tuyo y ¿qué le dices? Y, pues, le diría, no, hoy no me apetece, voy a hacer otra cosa o le diría por el motivo o simplemente que hoy no me apetece y ya está. ¿Y queréis contarnos alguna mentirijilla que habéis dicho recientemente? Vale. ¿Mucho estáis pensando, o sea, no sé si habéis dicho mucho? Pues alguna vez que me pasa algo que estoy triste y no lo quiero contar, pues… Digo alguna cosa que no es verdad, o sea, pero que no es mala para que me deje en paz o… O para que no se preocupen igual. Sí. Yo he visto gente hacerlo. También. He visto que les pasaba algo y luego decían que no había… O sea, que eso igual lo hacemos las personas muy a menudo, ¿no? Sí. Y vamos a imaginar que llegáis del cole y que queréis decirle algo a la ITA o a la MA, y tenéis mogollón de ganas de contarles algo. ¿Qué necesitáis que hagan ellos y ellas para contarles eso? Primero, prestarle atención, ¿no? Estar en un momento en un sitio cómodo… ¿Y tú cómo sabes que alguien te presta atención? Pues cuando me mira a los ojos, cuando veo que no está haciendo otras cosas, o que pone a mirar a la pared o a algún sitio… Cosas así. Yo creo que es lo más importante, que de verdad le interese el tema, ¿no? ¿Cómo detectáis en la MA o en el AITA que están tristes? A veces es más complicado que otras veces, ¿no? Pues su forma de cómo… cómo hacen las cosas, cómo nos hablan o demás… Una de las cosas, por las muchas, que puedes reconocer qué emoción siente en ese momento otra persona. Por cómo habla… Sí, cómo está… Sus gestos… Sus gestos… Y cuando alguien empatiza con nosotros, ¿cómo nos sentimos? A mí me gusta. ¿Te gusta? Sí, ¿no? Sí, porque así saben lo que estoy sintiendo yo, de lo que me están haciendo… Y pues para que sepan que eso no… no se debe hacer. ¿Y qué es eso de la autoestima? ¿Qué es? Verte a ti mismo. ¿Verte a ti mismo? ¿De qué manera? Como mirarte hacia adentro. Hay que darle alojura buena. Ver cómo es por dentro. ¿Para qué nos puede servir eso de vernos por dentro? Para… para ver a ver qué necesitamos y necesitamos algún apoyo en algún momento. ¿Cómo podemos superar los retos y los… los cambios que la vida nos… Pues yo creo que primero sabiendo que lo queremos superar y decirnos a nosotros mismos que sí que somos capaces de hacerlo. No dejándolo atrás, o sea… Vale. Seguir con el reto y para intentar salir del reto… Afrontarlo. ¿No? Darle un poco cara. Sí. Vale. Oye, hemos hablado un montón de eso. De la madre, de la mitad, de la familia… Y no hemos hablado mucho de las amistades, de los amigos y de las amigas. ¿Son importantes para vosotros? Sí. Yo creo que también son importantes. Sí. ¿Y para qué son importantes? ¿Para qué los necesitamos? Para jugar con alguien, para ellos también nos pueden proteger de otros niños y… Bueno, pues simplemente para hablar con alguien cuando no tenemos… O sea, que nos podemos sentir también protegidos por los amigos, por las amigas, ¿no? Charlar… Sí que yo creo que está bien tener algún… amigos y con gente con la que estés a gusto, fuera de estar con tu familia, ¿no? Vale. Y vamos a hablar del cole, que hemos hablado un poco antes. Si ponemos al mais holandereño idea, ¿cómo sería? Pues… para mí tendría que ser alguien que te pueda conectar, ¿no? Que te ayude cuando necesitas algo, que te pueda prestar atención. Y… y sí, bueno, que… eso en especial, ¿no? Que puedas conectar con ella… Conectar… y que te preste atención. ¿Y a ti, Nora? Atenta… Que… pues sepa cuando alguien está triste o algo así, que está mal o así, para poder ayudarle. ¿Y creéis que es importante dormir bien? Sí… Sí… ¿Para qué? ¿Para qué puede ser eso importante? Pues para tener energía. Por ejemplo, cuando duermes más, pues… sueles estar más triste, apagado… ¿Y tú, Nico? Cuando me veo muy mal, pues… muchas veces me he levantado de mal humor o no… no estoy a gusto. ¿Qué cosas os dan energía? ¿El chocolate? ¿O no? Me da energía… levantarme buen humor, que la gente como que me apoye o que tenga todo así… ¿La gente de tu alrededor que te ama? Sí… Que me acoja y que… como que todo salga como estaba previsto, ¿no? Que ya… no haya… no me guste más… ¿Y a ti, Nora? ¿Qué cosas te dan energía? Pues… comer lo que más me gusta, jugar a cosas, hacer deporte… cosas así… ¡Qué guay! Llamando a la reina y sabe… ¡Me escucha! Nuestros hijos y nuestras hijas han nacido sin un manual de instrucciones. Así que es normal, si en algún momento de nuestra vida necesitamos ayuda profesional que nos pueda guiar. Para ello, podéis contar con la página web del Ayuntamiento repárate.com, donde encontraréis muchos recursos de ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!